¿Recuerda usted el caso de los normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos? Pues bien, parece ser que la justicia está rindiendo frutos y es que Tomás Herón, que era el titular, él ya es extitular porque era titular en ese entonces de la agencia de investigación criminal, acaba de solicitar un amparo ante la orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Dice el extitular de la agencia de investigación criminal, Tomás Herón de Lucio, acusado de delitos como la desaparición forzada y ocultar las pruebas para el avance de una investigación, ha solicitado un amparo contra una orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa. Esto es un caso que tiene mucha relevancia porque tiene que ver con el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, el cual también está metido en este asunto y va a tener que responder a muchos cuestionamientos que tienen que ver con este caso. Un alto funcionario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual fue vinculado a la desaparición y posterior obstaculización de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, Tomás Herón de Lucio, presentó una solicitud de amparo ante el juez octavo de distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México, con el cual busca evitar una orden de captura en su contra. Dicha orden de aprehensión fue emitida en su contra por un juez federal en Guerrero debido a que se le acusó de desaparición forzada, tortura, alteración de la escena del crimen y pérdida y el ocultar pruebas que entorpecieron las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ocurrido en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. 2014, estamos hablando de que ya prácticamente pasaron seis años y el caso sigue sin tener un solo indiciado. Cabe recordar que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, junto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, crearon la verdad histórica, con la cual se buscó disuadir y cerrar el caso, señalando que fueron policías municipales los que secuestraron y entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, posteriormente asesinándolos y quemándolos en un basurero. Sin embargo, esta verdad histórica fue desestimada y desechada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que ahora se ha estado esperando una respuesta debido a que para la versión oficial fuera aceptada, se manipularon las pruebas, además de que se reveló que las 70 personas que se les acusó de haber participado en dicho secuestro solo aceptaron los cargos por recibir diversas torturas. Finalmente, el juez no ha admitido la demanda de garantías y otorgó cinco días para que se exhiba el certificado digital del Poder Notarial que Tomás Cerón de Lucio le otorgó a su favor y que se confirme el domicilio en el que vive actualmente. De lo contrario, el amparo no procederá. Vamos a ver qué sucede con Tomás Cerón. Yo creo que, sinceramente, no creo que le vaya a pasar nada. Este es un caso que viene protegido desde lo más alto del gobierno. Me refiero a que si Enrique Peña Nieto dio la autorización de que este caso quedara impune, lo más seguro es que los 43 estudiantes de Ayotzinapa van a seguir sin tener justicia. ¿Tú qué piensas de este caso? ¿Tú qué piensas que va a suceder? Déjame tus comentarios. Y recuerda, chismosillo de la política, que yo te pongo el chisme y tú compartes este video. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!